Aquí tenemos el póster, donde hay cuatro gráficos, así, no hay más, está bien, cuatro, parece que han puesto los dibujitos de qué es lo que hacen los jugadores, y bien, pues los objetivos motores, mejor, vale, está así, una mezcla que está aceptable, consecución, anotar campo contrario, tal y tal, y el meta, acumular más puntos en las cuatro variantes del juego que el resto de equipos para ganar, aquí yo creo que habéis puesto la letra un poco chica en la descripción general, quizás no tendríais que haber puesto el material, pero bueno, y lo de tiempo, explicación, organización, podéis poner nada más que las iniciales, parece que está medio claro, vamos a ver cómo va el juego, venga, vosotros presentaros, decís, yo soy... Bueno chicos, yo soy Mario, eres José David, eres Pepe, y os vamos a presentar nuestro juego motor 1, que es el tenis playa, es el deporte que practico profesionalmente, entre comillas, y vamos a hacer cuatro variantes, y os vais a dividir en ocho equipos. La primera variante la hemos llamado voleibol, ya que para pasar es un juego de competición y de coordinación entre los equipos, los equipos serán de cuatro personas, si son siete personas del mismo palo, al final acabarán dividiéndose entre cuatro, entre dos equipos, uno de cuatro y uno de tres, pero generalmente serán de cuatro. Y lo que tiene este juego es que para pasar la bola al otro campo, todos los miembros del equipo tendrán que tocar la bola antes, al tocar la bola, todos los miembros del equipo podrán pasar la bola al otro campo. El equipo que esté en el sitio contrario tendrá que hacer lo mismo para pasar la bola. Y así se jugará un partido de competición, pero con esa variante. El segundo juego sería el tren radio. Vale, vale. El segundo juego nos colocaremos en la línea blanca y lo que tenemos que tratar es con la raqueta intentar meter la bola en uno de los dos, ¿no? Estar un equipo de cuatro personas en el aro rojo y otro equipo en el aro amarillo. Una vez metamos la bola, cogemos nuestra pelota e intentamos hacer un tren en raya. El equipo que antes consigue hacer el tren en raya, pues es el que gana. Luego el siguiente juego se llama rueda a rueda y nos colocamos. Los dos equipos cada uno se colocará a un lado de la red y nos colocaremos en fila. De manera que cada vez tiene que darle uno del equipo. Es decir, el primero le da, luego vuelve a la cola atrás, le da el siguiente y así. Tiene que darle de uno en uno, o sea, no se puede repetir. Y el último será un partido de competición con las reglas de siempre del playa. O sea, la red es a un metro ochenta. Bueno, depende antiguamente. Antes era a un ochenta para todas las categorías, pero debido a que se han diferenciado aún más que antes las categorías. También para chicas es a uno setenta, para sub catorce y sub dieciocho también a uno setenta y para absoluto masculino es la única categoría que está a uno ochenta. El por qué es curioso y es porque como ha comenzado a televisarse, para que el juego sea más lento, la red ha de ser más alta para que pueda verse la bola, ya que la velocidad es tan elevada que no se veía ni por la transmisión de la televisión. Vale, una cosilla. En el tren de rayas, si fallamos, tira el compañero de detrás. Nosotros hemos perdido nuestra oportunidad, cojamos nuestra bola, volvemos al sitio y así. Y en el juego de la rueda, si por ejemplo está sacando el equipo de pique, tiene que darle un chico del equipo de corazones, ¿no? Pero cuando él recepciona al otro campo, uno de los de detrás, el que está justo detrás, es de nuestro compañero clava con anterioridad, es el que tiene que volver a darle. Así hasta que alguien falle el punto y será el punto para el otro compañero. Sí, estoy con el campo con el auto. Ah, vale, vamos. Básicamente son los campos de voleibol, pero el largo del campo se reduce un poco. El ancho sigue siendo el mismo. Rayas, ¿qué tiene? ¿Hay dos escuelas de forma? ¿De jornada? Sí, bueno, claro. Sí, normal. Sí, bueno, vamos a mirar. Lo importante es que tú dejas de la sección para que el equipo de entregar. Pero hay que dejarla de la bola. No, o sea, tú la pelota, tú lanzas y tú la pelota toques lo que es dentro del aro. Estás primero ahí. Estás primero ahí. Estás primero ahí para poder mover. Si la metes dentro, pues ya puedes poner la pelota dentro del aro que tú quieras, ya no sé. Bueno, vamos a comenzar la organización de nuestro equipo. A ver, a ver, a ver. Nos dividimos por corazones de avance. Ahí te voy a leer rápidamente. Quedad por aquí, quedad por aquí. ¿Cosé raquetas cada uno? 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 ¿Ale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa no se hace! ¡Qué malo! ¡Se le� un grosso! ¡Ah, que me epático para acá! ¡PAM! A ver, a ver, una cosa, una cosa, está ahí en el vídeo del equipo, ir a la grupo, a ver, atención, atención, ir a la grupo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Belen! ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! ¡Tú decías que cogiera primero cada uno! ¡Gracias! 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 Al menos media falta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.